¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal En este vídeo, amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo, vamos a ver el nuevo mapa que llega a Rainbow Six Mobile en la beta cerrada Que por cierto, aparte de este mapa que ya lo conocemos, obviamente Rainbow Six, Rainbow Six Mobile, es el mismo juego, es el mismo contenido Obviamente, aparte de este mapa, también tenemos el mapa de banco y el mapa de fronteras que ya están confirmados que estarán en esta beta cerrada Antes de reaccionar al mapa, decir que de momento no tenemos fecha de cuando saldrá esta primera beta cerrada Dijeron que iba a salir en otoño, pero de momento no se sabe absolutamente nada En cuanto se sepa, obviamente lo tendréis aquí en el canal, así que si te interesa lo más mínimo este juego, Rainbow Six Mobile Te animo a que te suscribas al canal y dejes un like a este vídeo Amigos y amigas, vamos a hablar de caña, quiero que abajo en los comentarios me digáis ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis de que este mapa pues llegue a Rainbow Six Mobile a esta beta cerrada? Junto a los mapas que bien he comentado antes, tanto de frontera como de banco Y nada, vamos a ver qué tal, vamos a reaccionar al vídeo de presentación, vamos allá Rainbow Six Mobile, vemos ahí ya el mapa de banco, que es el primero que enseñan en el trailer del juego Ahí lo vemos, Twitch, Jager, Sledge, también veo por ahí, Thermite Bandit también Ash Y aquí lo tenemos, el mapa de Club House, amigos, amigas, este es mi mapa favorito de Rainbow Six, de Rainbow Six Siege, la verdad Y que este Rainbow Six Mobile me gusta y mucho, sinceramente, es un mapa que obviamente estará adaptado para móviles Pero que es prácticamente el mismo, ¿no? Que locura el tío, mola mucho la verdad, aquí nos hacen, pues bueno, una breve introducción De lo que es el mapa de más Es un mapa que obviamente la gente que juega a Rainbow Six de manera normal Lo conocemos bastante, ¿vale? Lo conocemos mucho, de hecho es un mapa que es súper antiguo dentro de Rainbow Six Siege Y, como digo, es el que más me gusta, es el mejor Y, bueno, tendremos más información sobre, sobre todo, sobre, sobre todo Sobre la fecha de esta beta cerrada, supongo, pues el día 9 El día 9 en la Ubisoft Forward, de hecho creo que es mañana, ya incluso Así que, bueno, todo el mundo atento al canal Porque, amigos y amigas, se viene, en este caso, contenido interesante Contenido interesante sobre Rainbow Six Mobile Como digo, mapa de Club House Un mapa que, bueno, un breve resumen Está muy, pero que muy guapo, es mi mapa favorito Un mapa que es muy 50-50 Tanto para atacantes como para defensores Un mapa, no es muy, un mapa mediano La verdad, dejémoslo así Que tiene tres pisos, ¿vale? Y nada, la verdad que está muy bien La verdad que está muy bien Las bombas están muy, pero que muy bien Muy favorables para los defensores Y también, pues en ataque está todo muy bien puesto para los atacantes Está, es un mapa bastante bonito de jugar Un mapa disfrutable Y la verdad que yo creo que va a entrar bastante, bastante fresco En Rainbow Six Mobile Tocará probarlo y tocará dar nuestro punto de vista, amigos y amigas Pero sí, aquí lo tenemos El mapa de Club House confirmado por primera vez Y como tercer mapa ya confirmado Y que estará en esta beta cerrada Esta primera beta cerrada De Rainbow Six Mobile Qué ganas tengo de probarlo Qué ganas tengo de jugarlo Y qué ganas tengo de jugar ya este juego Y poder enseñarlo La verdad, por cierto, estoy grabando con un nuevo OBS Lo he tenido, me lo he tenido que instalar Todo y demás No está del todo terminado De configuración y demás Así que bueno, si se ve un poco raro Se escucha un poco raro Entenderme Pero quería traer este vídeo en el día de hoy, amigos Así que sí Nada mucho más No hay nada más que comentar Por así decirlo Tenemos un nuevo mapa Aparte de los dos que viene comentado Tanto el mapa de frontera como el mapa de banco Estos tres mapas son los que están confirmados de momento Que estarán en esta primera beta cerrada Y por supuesto en el juego final Cuando salga Pues no sé cuándo saldrá Supongo que en 2023 Principios, obviamente Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejar un like, una suscripción Si os mola el contenido de Rainbow Six Mobile Aquí en el canal Por supuesto, canal principalmente de Rainbow Six Así que si te mola Lo más mínimo, el R6 Te animo a que te suscribas Completamente gratis Y me dejes aquí abajo en los comentarios Si te gusta y te mola el Rainbow Six Mobile Así que nada, un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Eves, adiós